Este es un trabajo sobre el estudio de los ambientes acuáticos y semiacuáticos del grupo emíptera. ¿Quiénes son los emípteras? Son comúnmente conocidos como chinches de agua. Hay una variedad inmensa, es una familia muy numerosa en nuestros ambientes acuáticos. Entonces hicimos un estudio, un relevamiento durante varios años, más de 10 años, en el marco del proyecto de Iberá también y otros trabajos de investigación siempre financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnicas de la UNE. Hicimos un relevamiento en los cesteros de Iberá en seis seccionales, que como ustedes pueden ver, nosotros presentamos un mapa para que la gente pueda conocer y ver las distintas seccionales donde hemos trabajado. Por ejemplo, en la Laguna Luna, Trina, etc. En distintas seccionales, como digo, en cada una hicimos numerosos relevamientos. Hacíamos las colectas y también fotografiábamos cada uno de los ambientes que nosotros visitábamos para que de esa manera pueda quedar registrado cuál era la flora donde encontramos nuestros ejemplares. Esto fue un trabajo muy minucioso porque nosotros queríamos cumplir con nuestro objetivo principal que nos comprometimos con las distintas universidades de hacer un inventario completo de qué micteros haría ahí, porque era importante la conservación y para conservar hay que saber primero qué es lo que hay. ¿Qué aportamos hoy con este trabajo? Que tiene mucha importancia para la ciencia, aportamos especies nuevas para Argentina, que estas especies están en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Perú. También aportamos especies nuevas para corrientes y especies nuevas propias para el Iberá. ¡Gracias!